Buenas tardes. Siendo las 12 con 12 de este 10 de abril de 2015, iniciamos la sesión, la octava sesión extraordinaria del año del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Secretaria Ejecutiva, le pido por favor nos confirme el quórum para llevar a cabo la sesión, por favor. Sí, buenas tardes. Para tales efectos pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos C. P. A. Molina, comisionado presidente. Edgar Rangel Germán, comisionado presente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Sergio Pimentel Vargas, comisionado presente. Héctor Acosta Félix, comisionado presente. En razón de que se encuentran presentes cinco comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, Ejecutiva. Ahora, le pido nos conduzca para el desahogo de la orden del día. Para tal efecto, someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Como sigue, el primer tema es la aprobación del orden del día y el segundo, los asuntos para autorización. Dentro de los asuntos para autorización, se encuentra únicamente el proyecto de modificación a las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. De estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Gracias, el orden del día es aprobado por unanimidad y a continuación procedo al desahogo del único punto del orden del día. La propuesta de modificación a las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. Y en desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Joshua Gamboa Dardón, director jurídico consultivo, para la exposición del tema. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Hola, licenciado Joshua Gamboa, nada más una pequeña introducción para que quienes nos ven tengan claro el objeto, qué es lo que estamos tratando aquí. Se trata de precisiones que se van a proponer aquí a este órgano de gobierno, precisiones a la regulación que norma el proceso, mediante el cual la CNH otorga una autorización para que empresas puedan llevar a cabo estudios de exploración superficial. De exploración superficial significa no perforación, significa todos esos estudios que incluyen tecnologías como la sísmica, la gravimetría, los estudios electromagnéticos. Es decir, son estudios previos, previos a cualquier actividad de perforación, mismos que no confieren, conforme a la ley de hidrocarburos, ninguna prerrogativa en materia de los contratos de exploración y extracción que se están licitando. Entonces, se trata de hacer una propuesta de precisiones, colegas comisionados, precisiones a esta regulación que norma, que norma el otorgamiento de estas autorizaciones para llevar a cabo actividades de exploración superficial. Bien, con eso, abogado, por favor, le pido exponga cuáles serían esas precisiones y la motivación de ellos, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, las modificaciones en general son para facilitar a los particulares el cumplimiento de las disposiciones a las cuales usted ya hizo mención. Es decir, en su mayoría tienden a cuestiones de seguridad jurídica, redacción e interpretación de la propia norma. Con esto, me gustaría, si me lo permiten, ir haciendo una explicación general de cada una de las modificaciones, que en realidad son algunos artículos y un transitorio. Por lo mismo, pasaría yo con el artículo 24 de las disposiciones, que son los criterios para el otorgamiento de las autorizaciones en materia de reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. En este caso, la comisión tiene ciertos criterios para evaluar dichas autorizaciones que presentan los particulares a esta comisión. Este artículo establece cuatro de ellos. En la fracción tercera, en específico, me voy a permitir leerla como está textual ahorita, como está vigente. La fracción segunda es, a su vez, el historial de cumplimiento por parte de los particulares respecto de las obligaciones establecidas en alguna autorización previamente otorgada. Permítanme explicar de qué se trata la fracción y la modificación. Como de la lectura se puede constatar, uno de los criterios es que los particulares cumplan con lo establecido en alguna autorización previamente emitida por la comisión. La propuesta de modificación refiere que no solamente cumplan con las autorizaciones, sino con todo el contenido de las disposiciones administrativas en materia de estas modificaciones. Es decir, no sólo de las autorizaciones, sino de todas las cargas regulatorias que se establecen en estas disposiciones. Y además, en cuestión de técnica jurídica, otra de las modificaciones que se haría a este artículo sería que en el párrafo siguiente establece que en caso de que se presenten solicitudes de autorización de manera simultánea, lo cual es muy poco probable que suceda o es improbable que suceda porque no se puede llevar a cabo de manera simultánea la entrega de la información, únicamente se eliminaría esta frase de manera simultánea para dar certeza jurídica a los particulares al momento de interpretar el artículo, ya que podría causar alguna confusión. Entonces, es decir, se modifica la fracción segunda y se elimina de manera simultánea, lo cual no agrega valor al artículo. Esto es por lo que se refiere al artículo 24. Pasaría a hablar del artículo 28, que habla sobre la opinión al plan de trabajo. Es decir, las disposiciones establecen que la comisión podrá opinar el plan de trabajo que presenten los aspirantes a ser autorizados para llevar a cabo sus trabajos de reconocimiento y aprobación superficial. La única decisión que se le haría a este artículo sería en la parte final, a fin de dar certeza jurídica a los particulares y establecer que en caso de no tener comentarios al plan de trabajo, la comisión se pronunciaría al respecto. Es decir, dar la certeza al particular que en caso de que su plan de trabajo lo consideremos que cumple con todos los requisitos, también se le informará para que no quede en un estado de indefensión de saber si cumplió o no cumplió. Eso es por lo que se refiere al artículo 28. Procedería con el artículo 29, que también es una adición. El artículo 29 habla sobre los alcances de los derechos del autorizado. Se agrega un último párrafo para establecer de manera puntual algo que ya se interpretaba de la lectura integral de las disposiciones. Es decir, cuando nosotros leíamos las disposiciones, ya podíamos interpretar que únicamente los asignatarios, contratistas o autorizados, tendrán el derecho al aprovechamiento comercial de los términos de las disposiciones. A ver, si bien de la lectura integral de las disposiciones ya se podría observar que era un derecho que sólo tenían los autorizados, a fin de que se le diga a los particulares y que sepan y no quede lugar a interpretaciones, se hace de manera puntual este dicho al establecer como un último párrafo en el artículo 28, únicamente los asignatarios, contratistas y autorizados tendrán el derecho al aprovechamiento en los términos, en el aprovecho comercial en los términos de las disposiciones. Pasaríamos después con el artículo 39 que habla del pago de derechos y aprovechamientos. La presente modificación es únicamente técnica jurídica, ya que se sustituiría la palabra contribuciones, se sustituiría la palabra derechos por contribuciones, es decir, la contribución es el género de las obligaciones fiscales a las cuales pertenece el derecho, por lo tanto, de manera general, se propondría que el artículo 39 quedaría del pago de contribuciones y aprovechamientos, ya que, como ya lo expliqué, las contribuciones engloban a los derechos, por lo tanto, no se haría alguna modificación o un cambio drástico al artículo. Continuaría yo con el artículo 43, que habla de las reglas de la comercialización de datos e interpretaciones. Esta propuesta en particular únicamente obedece a la necesidad de la comisión de tener el control total de la información y, por lo tanto, de su comercialización, es decir, controlar, tener certeza de quién está tomando la sísmica o quién está tomando los datos, qué los está interpretando y quién los está comercializando. Para lo anterior, la modificación planteada radica en la obligación de los asignatarios, contratistas y autorizados, respecto de ser residentes en México para efectos de comercializar la información. Continuaría con el artículo 46, que habla de la supervisión del cumplimiento de las disposiciones. El presente artículo establece que la comisión es la institución encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones administrativas. En este caso, a fin de que los particulares sepan si la comisión se va a pronunciar respecto de alguna autorización, respecto de alguna solicitud, o la comisión de oficio hiciera algún pronunciamiento respecto de algún requerimiento o de algún acto establecido en las propias disposiciones, se solicitaría o se establecería que las notificaciones de dichos actos se llevarán a cabo en el domicilio que el propio particular mencione o refiera a esta comisión en términos del artículo que previamente ya les hizo mención. Por lo tanto, únicamente es decir a los particulares y dar certeza de dónde se les notificarían en los actos o dónde se darán del conocimiento de algún pronunciamiento de la comisión. Por último, pasaría yo a los transitorios, al segundo transitorio en específico. El presente transitorio refiere la obligación por parte de los particulares a entregar la información derivada de actividades de reconocimiento y exploración superficial que fueron obtenidos por medios distintos a los establecidos en estas disposiciones. El transitorio, como está redactado ahorita y está vigente, otorgaba a los particulares únicamente 30 días posteriores a la entrada en vigor de las disposiciones, que fue el 26 de enero de 2015, para reportar la información derivada de actividades de reconocimiento y exploración superficial que tuvieran en su poder. La modificación versa, en que además de reportar los particulares, lo que cuentan, deberán entregar a la información, sin costo alguno, dicha información. Lo anterior en virtud de que, como sabemos, la información geológica y geofísica es propia de la Nación. Además, a fin de facilitar dichos requerimientos, se amplía el plazo establecido de los 30 días que ya había mencionado, para que tengan un plazo para que puedan entregar tanto los reportes como la información durante todo el año 2015. Y, pues, estas serían las modificaciones propuestas al órgano de gobierno de esta comisión. Y si tuvieran algún comentario… Licenciado Gamboa, colegas comisionados, ¿está su consideración algún comentario? Comisionado Acosta. Presidente y compañeros, quisiera hacer énfasis en la modificación que se nos está planteando por parte del licenciado Gamboa, en relación a la modificación del artículo segundo transitorio de los lineamientos que aprobamos y que se publicaron el 26 de enero, en relación con las autorizaciones para reconocimiento y exploración superficial. En el documento original establecimos que se otorgaban 30 días para que las empresas que tuvieran datos derivados de reconocimiento superficial y exploración superficial, los reportaran a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En la operación práctica, este plazo trajo algunas complicaciones y entre ellas está el hecho de que regularmente los datos que tenían en su poder las empresas derivaban del servicio que a su vez otorgaron a clientes con los cuales firmaron algunos convenios de confidencialidad. Estos convenios de confidencialidad pues obviamente tendrían que ser modificados para efecto de poderlo reportar a la Comisión Nacional. Los 30 días no han sido suficientes para realizar este tipo de negociaciones, entonces consideramos pertinente y adecuado llevar a cabo la modificación, porque adicionalmente las empresas que están en plena disposición para cumplir con esta obligación han estado realizando una serie de consultas y el plazo pues ha sido apenas precisamente para eso, para llevar a cabo la gestión de consulta. En otro segundo, otro tercer elemento que se considera importante para efecto de llevar a cabo la modificación es que otras empresas que no necesariamente se enteraron de la obligación perentoria que tenían de los 30 días, que feneció el 26 de febrero de este mismo año, con plena intención de cumplir, pues se encuentran ya fuera de plazo y entonces la Comisión se encuentra en una situación un tanto complicada para poder recibir de buena fe esa información sin que la compañía se encuentre en falta. Entonces, el propósito para efecto de, como lo plantea el proyecto, de enviarlo hasta todo el 2015 es para efecto de que las empresas puedan cumplir en tiempo y que sea en beneficio de la información que se obtendrá para efectos de almacenarla en el Centro Nacional de Hidrocarburos, lo que trae como un beneficio directo por una parte para la empresa que puede cumplir en tiempo, pero más importante para el Estado mexicano, para el gobierno mexicano, que va a poder tener una información mucho más completa de aquella que se encuentra en posesión de personas y compañías privadas. Entonces, la modificación en este aspecto resulta conveniente en términos generales, tanto para los prestadores de ese servicio y quienes tienen en posesión datos, como para el propio gobierno. Y consideramos pues que la… yo en lo personal considero que la modificación planteada en los términos es una modificación adecuada para el proceso que estamos llevando a cabo. Muchas gracias, comisionado. Colegas comisionados, ¿alguna otra observación, comentario? Adelante, doctora. Bueno, quizás solamente, además de lo que comenta el comisionado Acosta, comentar que muchas de estas precisiones para este tipo de alineamientos, lo que responde básicamente a la mayor parte de las preguntas que nos han venido haciendo en este proceso que hemos llevado de estos dos, tres meses que hemos llevado ya de contacto para el registro, el registro de padrón de las compañías y el principio de la revisión de las primeras autorizaciones para los proyectos que se están proponiendo. Sí es importante decir que en realidad la mayor parte de todas estas modificaciones responden a las preguntas que nos han realizado y darles precisión dentro de las mismas regulación a esas preguntas y dudas que nos han hecho saber por medio de la página web de la comisión y del micrositio que tenemos dedicado a las regulacionares, que con esto esperamos responder a sus inquietudes y sobre todo a tener mayor claridad en el proceso que estamos siguiendo para comenzar en próximas fechas con las autorizaciones de los primeros permisos. Muchas gracias, colegas. ¿Algún otro comentario? Bien, bueno, yo por último nada más reiterar de que se trata entonces de precisiones que dan seguridad jurídica a estas empresas que están, para estas empresas que tramitan y estarán tramitando la autorización para llevar a cabo trabajo de exploración superficial. No se trata, recordemos, no se trata de empresas petroleras, son empresas que prestan servicios a la industria petrolera, en este caso de reconocimiento y exploración superficial a través de estudios de sísmica, de gravimetría, electromagnéticos, que conforme a la ley pueden pedir una autorización para llevar a cabo estos estudios. La información importante, subrayar toda la información que se adquiere, que se genera derivada de estas autorizaciones, es propiedad de la Nación y se entrega, se entrega al centro, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para formar parte del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Destaco que en relación con este proceso, este proceso para otorgar este tipo de autorizaciones para hacer estos estudios del subsuelo, está avanzando en muy buenos términos, tenemos 26 empresas de estudios de exploración superficial que están tramitando su registro y autorización para iniciar estudios del subsuelo mexicano, que van a complementar, enriquecer el acervo de información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, en las próximas semanas estaremos dando las primeras autorizaciones para llevar a cabo estos estudios. Pues bien, colegas comisionados, si no hay más comentarios, le pido, secretaria ejecutiva, por favor, nos dé lectura a la propuesta de acuerdo. Con gusto. La propuesta sería el acuerdo CNHE 08001, en relación con fundamento en los artículos 22, fracción segunda de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 43, fracción primera inciso A de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción cuarta inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba las modificaciones a las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. Asimismo, el órgano de gobierno acuerda que se lleven a cabo las gestiones que sean necesarias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. Importante lo último que señala la Secretaría Ejecutiva. En caso de tener la aprobación de ustedes, se iniciarán los trámites con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con COFEMER, para que posteriormente se publique en el Diario Oficial. Bien, colegas comisionados, quienes estén a favor de esta propuesta de acuerdo, les pido que se manifiesten. Muchas gracias. Comisionado presidente, tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Y comisionado presidente, ha sido desahogado en totalidad el orden del día. Perfecto, colegas, muchas gracias. Pues con eso damos por terminada esta sesión. Les agradezco su atención. También les agradecemos a los que nos regalan un momento de su tiempo y nos ven por internet. Muchas gracias. 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 Gracias.